de la nueva cuenta del Instituto Estatal de Protección Civil. Quisimos tener un encuentro esta mañana con ustedes para compartirles la situación que está ahorita en el Pacífico Mexicano. Creo que es importante informarles a ustedes los medios de comunicación para que nos ayuden a compartir toda esta información con la ciudadanía, con la sociedad de lo que está sucediendo climatológicamente. Es decirles que en el Pacífico Mexicano ahorita se encuentran tres sistemas, tres ciclones tropicales que los tenemos puestos con una cierta actividad. Tenemos una tormenta tropical de nombre Iliana. Esta tormenta tropical afortunadamente desde que nació no ha tenido en su pronóstico que venga para el Estado de Sinaloa, para nuestras cosas, y que pudiera tener alguna afectación aquí. Se está, Iliana se está debilitando, ya es una tormenta tropical. Estimamos que para el día de mañana pudiera ser alguna depresión tropical y su desplazamiento ha sido hacia el oeste. Pero sí tenemos también un huracán, que ahorita es un huracán categoría 1, que prevemos nosotros que para la noche del día de hoy y para la madrugada del día de mañana este sea un huracán categoría 3, con vientos muy fuertes, hasta 240 kilómetros por hora. El pronóstico, y eso es bien importante socializarlo, que nos quede muy claro, es que el pronóstico al momento y al día de hoy no está contemplado de que fuera a impactar a las costas del Estado de Sinaloa ni a ninguna costa del Pacífico Mexicano. Es un fenómeno natural muy fuerte que ahorita se ubica a 630 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Su desplazamiento, les decía, es hacia el noroeste, de tal manera que va a ir de manera, su desplazamiento es paralelo a las costas del país. Sin embargo, la nubosidad que tiene este fenómeno es amplia. Ahorita la estamos ya viviendo en el Estado de Sinaloa. Vamos a tener días con mucha nubosidad, vamos a tener días, según el pronóstico de la Conagua, vamos a tener lluvia, vamos a tener algunos vientos importantes y posiblemente un oleaje también importante. Y está otra tormenta tropical de nombre Cristi, es una tormenta tropical que no va a tener ninguna afectación para el país y no tendrá ninguna afectación para el Estado de Sinaloa. Por eso la importancia de hacer este comunicado, de tener este encuentro con ustedes y decirles y hacer un llamado a la ciudadanía que esté muy al pendiente de los alertamientos que puedan estar, estamos haciendo nosotros desde el Protección Civil, la información que nos pueda estar compartiendo la Conagua a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y de sus comunicados. Se hablaba que Ileana se iba a funcionar con John, ¿eso se había descartado? Se hablaba al respecto de eso, al momento no tenemos nosotros que haya sucedido en nuestros reportes de la Conagua que eso haya sucedido. Sin embargo, sí, esta tormenta tropical ya está dentro de la nubosidad del huracán John. ¿Y usted diría si es que va a haber más lluvias intensas o que se contrarian? El pronóstico es que vamos a tener lluvias los próximos días, el pronóstico no nos habla de lluvias muy fuertes, sin embargo, es importante compartirlo que nosotros estamos ante dos elementos que siempre los tenemos que tomar en cuenta, que estamos ante fenómenos naturales que son de la naturaleza y tenemos nosotros unos modelos que son de los mejores del mundo, los que tiene la Conagua, los que tiene el país, sin embargo, son modelos que no son perfectos. Entonces, eso nos hace a nosotros estar todos los días muy atentos con la posibilidad de cualquier cosa pudiera pasar. ¿Los puertos están abiertos? Nosotros no tenemos reportes de lo contrario ahorita, no tenemos ese reporte, sin embargo, pudiera suceder en algún momento. Nosotros esperamos el oleaje que sea más alto, lo que sea alto, yo creo que a la noche del día de hoy y posiblemente mañana. Oiga, estos fenómenos, bueno, fenómenos natural, ¿qué tanto le va a pegar lo que es el huracán? Lo que va paralelo al país, en qué estados van a ser los afectados y cuáles son las recomendaciones a las... Mira, ahorita es prácticamente todo el Pacífico, desde Tabasco, desde Chiapas, desde Oaxaca, ha estado este comportamiento hasta el estado desde Sinaloa, del sur de Sonora. El comportamiento que pueda tener y lo que vamos a tener nosotros, les decía, son las lluvias, son los oleajes, son los vientos. En el reporte que nosotros tenemos del alertamiento del CIAT-CT, que nos lo comparte la Secretaría de Gobernación, no tenemos ese alertamiento activado para el estado de Sinaloa actualmente. No descartamos que en algunas horas pudiéramos nosotros ser parte de algún pronóstico o un alertamiento nacional. Ahorita hablabas de un huracán, ¿ya tiene nombre ese huracán y qué es lo que ha generado acá en el policía de Sinaloa? Sí, hablábamos que tenemos una actividad de tres y que uno es un huracán actualmente categoría uno y que en las próximas horas será categoría dos y llegará la noche, madrugada, el día de mañana a categoría tres. ¿Cómo se llama eso? John, el huracán John. ¿Qué ha generado ese momento? Pues hasta ahorita una nubosidad y lluvias, algunas lluvias prácticamente de todo el estado. Ayer tuvimos lluvias, ustedes fueron testigos de ellos, algunos vientos, nos generaban algunas afectaciones menores afortunadamente, algunas caídas de árboles, algunos arroyos crecieron en sus niveles de agua en Mocorito, tuvimos unas lluvias en el norte del estado un poco fuertes y afortunadamente no hay afectaciones al momento, no tengo reportes. ¿Cuánto se calcula más o menos que ha caído de precipitación? Mire, el reporte nos lo otorga la Conagua, nosotros en unos momentos no lo tenemos todavía ese reporte del día de ayer, nosotros monitoreamos el comportamiento toda la noche, la madrugada de toda la mañana y estamos tranquilos dado a que no hay afectaciones mayores. ¿Entonces Ileana se descarta que ya vaya a generar... Sí, Ileana se descarta para Sinaloa, inclusive es muy importante decir que en el pronóstico que tenemos ahorita, se descarta también que John pueda tocar las costas, sin embargo, estamos notos monitoreando este fenómeno. Pero menciona que para ayer mañana John va a generar... Se convierte en categoría 3, pero no estará afectando a las costas de Sinaloa, pero sí nos estará generando algunos vientos, lluvias y algún oleaje elevado. ¿Los vientos más o menos en qué matrimonio? Pues esa parte nos estará apoyando el observatorio que tiene la Conagua, nos estará apoyando la Marina para poder estar midiendo los vientos. Los vientos que tiene el huracán en su ojo son hasta de 240 kilómetros por hora los que va a alcanzar, siendo categoría 3. Se habla ya de la comunicación que nosotros tenemos en la Coordinación Nacional que pudiera alcanzar hasta categoría 4, pero ahorita el pronóstico es que alcanza categoría 3 y no afecta a las costas de Sinaloa, no afecta al Estado. ¿Cuándo fue la última limpieza de ríos y arroyos y cómo está la situación para recibirla? Mire, allí nosotros nos coordinamos con los municipios, hacemos las recomendaciones, ya se han hecho recorridos junto con la Conagua y por los reportes que nosotros tenemos de los ayuntamientos, que es un asunto de manera permanente, que lo están haciendo. Aprovechamos a ustedes para hacer un llamado a la ciudadanía, si vean algunos espacios, algunos drenes, algunos arroyos que están asolvados o que tengan mucha basura, es bien importante que lo reporten a los ayuntamientos o inclusive al propio 911. Si se considera algún riesgo, ellos nos estarán informando a nosotros. ¿Cuáles son los puntos de avión? Mira, nosotros tenemos un mapa de alrededor de 785 zonas de riesgo, regularmente estas son cuando se elevan los niveles del agua y regularmente son los cauces de los ríos, de los drenes, de los canales y en algunos espacios de los cascos urbanos de algunos municipios, estamos hablando de Mazatlán, de Culiacán, en Guasave, por supuesto, y también en Ahome, en Mochis. ¿Se va a continuar el mar de fondo? Porque anteriormente la trata estaba en horas de dos, dos y media. Con el pronóstico que tenemos de estos fenómenos, así será, ¿no? Así va a ser. ¿En el caso de los apoyos del Fondel por las lluvias de ayer y hoy, se han detenido? No, estos están en curso, ahorita estamos llegando a todo el norte del estado, el día de hoy estaremos nosotros entregando. ¿No hay problema con los que se han detenido? No, 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 no podemos detener esa parte, no consideramos que el operativo que tenemos de manera conjunta con DIF, Sinaloa, con CEDES SOL y además dependencias, corre en riesgo. Si así fuera, pues nosotros rápidamente estuviéramos parando ese operativo, sin embargo, ahorita ya está implementado. ¿Se piensa habilitar al mergues para el día de mañana, sobre todo cuando va a haber mayores... Los tenemos instalados, tenemos el personal capacitado, el personal que lo integran, ahí nos ayuda mucho el sistema DIF, nos ayuda siempre, tenemos el respaldo del ejército, de la marina, inclusive para la administración de los refugios. Bajo el pronóstico que tenemos de las lluvias, estimamos que posiblemente no habrá necesidad, sin embargo, ahí están ya instalados. ¿Dónde se piensa que va a tocar tierra? ¿En qué cuándo? En ningún espacio del estado, en el pronóstico no aparece que tenga un impacto aquí en Sinaloa. ¿Pero en otro estado del país? Según el pronóstico y la trayectoria que lleva, en ningún espacio. Así es. Muchísimas gracias. ¿Las amadas de riesgo son en todo el estado? Sí, estas. Gracias, gracias.